Bueno amigos, me encuentro aquí en Miami, en Hialeah, con la compañía Val Green. Sí, Guillermo, ya pronto les vamos a tener un segmento de cómo se fabrica un windshield para su barco. Bueno amigo, como dice Guillermo, normalmente los windshields se hacen más pequeños, para que uno mire por arriba. Pero como dice Guillermo, yo soy especial y siempre estoy inventando, lo voy a hacer un poquito más alto. Guillermo, normalmente tú me dijimos que los windshields se hacen y las personas miran por arriba. Por arriba. Miramos siempre generalmente por arriba. Pero en este caso, como Diego es especial, vamos a hacerlo un poquito diferente. Ahí va a tener 28 en contacto abajo. 24 para frío. Vamos a llevarlo ahí entonces, le quitamos dos pulgadas, o eso va a ser suficiente ahí? Así no luce tan alto y tan feo. No, lo que vamos a tratar de hacer es un windshield que se pueda, vamos a decir tipo Cayo West. Para que se pueda pasar por debajo de los puentes, vamos a tratar de hacer algo que se pueda, el windshield, doblar, para doblar. Bajar, para bajarlo. Y para bajarlo y entonces, y bajarlo y subirlo. Pero que sea una cosa fácil de hacer. No haya que safar tonillo, ni mucha cosa. Exactamente. Vamos a ver que se nos va ocurriendo en el tan curso de hacer el windshield. Como lo dijo amigo, yo siempre vengo con todas las aplicaciones y Guillermo me dijo, ven temprano, así rascándose la cabeza. Me dijo, viene, ven temprano. Hay seis pulgadas y aquí tenemos doce de alas. Y también nos hace falta, como dato del windshield, tanto el ala, el ancho, el radio y también la inclinación que tiene la consola para saber cuánto es lo que llevamos el windshield hacia atrás. Generalmente aquí los hacemos de varios colores, azul, verde, rojo, amarillo, naranja, todo eso y clear, ahumado. Pero principalmente lo que determina el espesor del windshield es el tamaño del, o sea, a veces el ancho es lo que nos influye, otras veces es la altura, como en el caso de Diego, que tenemos demasiada altura. Entonces para evitar eso, que se nos vaya a flexionar, lo vamos a hacer de tres octavos esta vez. Aquí ya tenemos el windshield cortado. Ahora vamos a proceder a, a por lo que se llama alijarlo y pulirlo, para que quede brillante todos los bordes. Aquí vamos ya a doblar el windshield en el horno, que tenemos preparado para eso. La abertura del horno la ponemos de acuerdo al radio, al radio que tiene la consola. En este caso jugamos con eso y el proceso es un poco basado en la experiencia, que no se nos marque, que no se nos marque la, el plástico con el calor. Aquí el detalle es ir tirándolo poco a poco hasta que se vaya, se vaya moldando lo suficiente, recordemos que este windshield tiene tres octavos, no va a tomar un cierto tiempo doblarlo. Bueno, como ustedes saben aquí, seguramente está más el problema este aquí, de que Diego no tiene argollado aquí hasta lo último, apretándonos aquí a ver las cosas más difíciles aquí que se le ocurre al señor. Esta bisagra que vamos a poner, aparte de poder girarlo hacia abajo, vamos a poder quitarlo en un momento determinado que haga falta. Vamos a hacer unos soportes para aguantarlo en la consola y posteriormente pondremos las piezas aquí. Van a ver que también lo podemos remover porque la bisagra, como ustedes notan, la bisagra también se puede, están para separarse por completo. Aquí cuando Diego viene con una idea, pero bueno, tratamos de perfeccionar siempre manteniendo la idea a usted, porque la idea a usted siempre es la que vale. En este caso vamos a ponerle aquí como si fuera un cierre, para que se pueda mantener el windshield. Cerrado, o sea que lo vamos a enganchar aquí, vamos a apretar contra esto, para que el windshield no se doble con el aire y usted quede firme. Si es este que vamos a utilizar en este caso, tiene aquí como ustedes ven, un huequito para ponerle un candado, pero bueno, no creemos que sea, que sea como se llama, tan fácil llevarse. Aparte recuerden que esto es un trabajo muy custom, para que, para el amigo Diego. Bueno, regresamos esta semana otra vez a Hialeah, sí, a Val Green y terminaremos el windshield meeting. Vamos a ponerle un cuartico del tamaño original, para que nos facilite a la hora de colocar el windshield, se nos sea mucho más fácil colocarlo. Aquí en Val Green trabajamos, ya ustedes ven, calidad, precisión, para que el producto que usted se lleve de aquí sea lo mejor posible. Y así hay nuestro trabajo. Esto es lo que usted espera de nosotros y esto es lo que nosotros de aquí en Val Green le ofrecemos. Aquí todo es calidad pura. Bueno, ya lo oyeron, calidad pura. Y ya vieron como se fabrica un windshield. Y yo estoy contento porque ahora puedo pasar por abajo el puente. Exacto, nada más que bajando el cristal. Bueno amigos, si quieren algún tipo de trabajo de plástico, switch panels, o cualquier cosa que se les ocurra, vengan y visiten a Val Green. ¡Gracias! ¡Gracias!